Mi nombre es Graciela Caviedes y soy socia ejecutiva en Oriflame, Perú. Trabajé 16 años en la docencia con un sueldo que, ustedes saben, en nuestro país no alcanza para muchas cosas. Pero mi esposo y yo habíamos establecido un negocio y nos fue muy mal. Cuando vimos la situación económica deficiente, él tuvo que salir del país para podernos enviar dinero y poder, de alguna forma, sustentar las necesidades económicas. Teníamos que pagar colegios, teníamos que pagar alquiler de departamento. Incursioné en una empresa de multiniveles, pero no me fue tan bien. Realmente los logros económicos no fueron buenos. Ese año mi hijo terminaba la secundaria, mi hijo mayor, y me dijo, mamá, quiero estudiar arte culinario. Y ese curso no había en Perú. Qué pena decirle a tu hijo, no tengo plata para que estudies. Y en esa época, para que Junior salga, necesitaba como 1.200 dólares mensuales. Dime tú, una profesora que gana 250 dólares promedio, ¿qué futuro podrías darle a tus hijos? Yo cuando a mí me mostraron la oportunidad de Oriflame, el plan de negocio Oriflame, yo dije, voy a probar. Y como toda persona, intenté y probé. Lo que a mí me encantó fue que, en el primer mes de trabajo, me pagaron un incentivo económico pequeñito, y yo dije, esta compañía es responsable. Porque por mi trabajo de un mes como me están pagando, era un monto ínfimo. Eran creo 18 soles. Ese monto que yo recibí de Oriflame me dio pie para yo creer en esta oportunidad. Yo dije, es una compañía responsable. Mi esposo era la primera persona que se oponía. Me decía, vas a volver a hacer lo mismo. Él no creía en la oportunidad. El día que yo logré un dinero parecido a mi sueldo en el magisterio, yo renuncié. Tomé la decisión de renunciar a mi trabajo en el colegio, sin que sepa mi esposo. Y tomé a Oriflame como mi trabajo. Vivía en un lugar donde había muchísimos edificios. Más o menos había como 7 mil familias en este centro de viviendas. Y yo dije, en cada edificio voy a dejar una socia Oriflame. Entonces yo visitaba cada edificio y buscaba a una persona para poder incorporarla y que ella a su vez haga el efecto multiplicador en cada lugar. Entonces creo que esa fue una estrategia súper buena. Era encontrar un punto de apoyo para que estas personas a su vez crezcan. Y definitivamente me fue muy fácil armar líderes o construir líderes o inspirar a líderes de esa manera. Entonces lo primero que logramos en Oriflame fue comprarnos un auto Nissan Sentra, un auto del año. Y con eso lo tomamos como capital para poder trabajar full y salir a hacer las reuniones, a capacitar, a entrenar. Comprarnos un terreno en La Molina. Una vez tenido el terreno, empezamos a juntar la plata para construir la casa. Y por supuesto a la par, los chicos ya estaban estudiando la carrera. Imagínate con qué trabajo tú podrías hacer eso. He crecido como empresaria independiente porque he aprendido a administrar mis tiempos, he aprendido a organizar mi trabajo. Por supuesto que tengo que seguir aprendiendo porque cuando el equipo crece, tú tienes que crecer más. Nuestros hijos ahora ya son independientes, tienen sus propias carreras. Y realmente creo que eso es lo más loable que hemos logrado. Yo prácticamente estoy ahorita a media carrera. Yo tengo muchísimo más por crecer. Estoy nuevamente retomando con todas las energías en mi negocio porque quiero seguir avanzando. Quiero seguir buscando personas para cambiarles la vida. Cuando yo hablo con diez personas, dos de esas personas, dos, me dicen yo quiero hacerlo, eso me encanta. ¿Por qué? Porque yo miro en cada rostro, en esa mirada, en esa expresión de la persona, estoy pensando en una chela que había desde hace años, que ella también podría cambiar su vida, podría cambiar la historia de vida de su familia. Eso me hace sentir bien, me hace sentir plena. Les daría un consejo a todas las personas que se están iniciando en Oriflame, por favor que pierdan sus miedos, que no escuchen a las personas que les van a robar sus sueños, porque en el camino van a encontrar muchas personas que te van a decir, eso no va a funcionar, tú no eres buena para eso, será posible, será cierto, tú hazlo. Tienes que creer en ese don interno que la vida o Dios te dio de ser una persona ganadora. Yo creo que en ninguna oportunidad yo hubiera tenido la posibilidad de lograr todo lo que logré con Oriflame. Quizá lo hubiera hecho, pero a medias y por partes. Y hubiera tenido que esperar muchísimos años más, a veces toda la vida. Sí, porque este negocio es así. Tú tienes éxito cuando haces exitosa al resto de las personas. No hay otra forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!